Ya controlamos Pues aquí estamos Con otra versión De este nuevo juego Mario Party Revere Ayer ya lo jugué de dos personas Y casi casi El chiste aquí es agarrar estrellas Y jugar los minijuegos En un carrito Ok Vamos a jugar de manera individual Ayer jugué de manera fiesta Si les gusta este video tal vez Suba El modo fiesta Que es de dos o más jugadores Que por cierto ya se puede jugar Nada más de dos Ya no obliga a utilizar la compu Pero ahorita estoy solito Así que jugaremos individualmente Ok Vamos a elegir Me gusta Daisy Yes, Daisy Comenzamos No Era una noche preciosa Las mini estrellas se brillaban en el cielo Esos son los que les decía que hay que contar Exactamente esas mini estrellas Y hay unas negativas Y el chiste es que al final Gana el que tenga Más Estrellas Amor Y 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 la cuarenta Vamos a ver cuanto dura este video Si se aburren lo pueden adelantar Es la ventaja de YouTube Y comencemos El Valle Toas Bien, ahora vemos el Valle Toas Más adelante ya le seguiré con Mario Chumelan Guajajas son mías Y de nadie más Van a recuperar las mini estrellas Nuestro verde remanso de paz Valle Toas Valle Toas Vamos de aquí a jugar Bueno, parece que este Mario Party tiene una historia Bienvenido, ya estamos haciendo el Valle Y que nuestro objetivo son la estrella Vámonos, tiramos los dados Nada, no quiero que nos pique como se juega Vamos a jugar ya Cuatro, dos, cinco, se va el tercero A ver si gano por el como son cuatro Hizo un poco de suerte Comencemos a jugar Cinco Ya agarró Tres estrellitas Perfecto Tres estrellitas Cuatro Y agarró No, me faltó para parar Estrellas Me faltó uno más Ah, pero yo ganaré los minicuelas Esas tres eran mías Tres estrellitas 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 Negativas Adelante No me tocan a mí Ni modo Yoshi No, todavía ni impliques Y ya debes A mí no crees Creo que no debes Eso que fue bien Yoshi No, que vayas por el lado izquierdo No, porque me la bajaron a mí Sí, ya sabía A ver, para que yo la salgara en la siguiente A ver A ver Me encantan los minicuelas A ver si no me caigo No, porque ¿Para dónde salto yo? Ah, ya Que no me hago la pantalla Más rápido Que no me hago No, 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 no Ya llegué Ah, tú no llevo Qué onda Pero más Seguí más Vamos a la pantalla Vaya Si no es para él Era para acá ¡Ven! ¡Ora! ¡Pruitsi! ¡Ora Nelissi! ¡Danle voy! ¡Ora! ¡Ora! Kino bueno también acaba esto Bien, los más pienden LA PETA ¡LLEGUE! Bien entonces ¡Se ACABO! Se acaba No puedo ceder mi turno Lo van a tocar entre las estrellas directivas Qué mala onda, me van a quitar tres Cedo mi turno, cedo mi turno Ah, pues no escochilladas Sí, ya, que toque seis de peles Mira, uno Uy, me salvé Me salvé las estrellas No puede ser No me quitaron Tendí que irán a quitar Otro minijuego, eh Combo Comba Y luego, más rápido Sujeta el mango en la horizontal No sé cómo se juega, pero a ver, ya veremos Agárrate Ah, ya, arriba dos Ah, ya, o sea, yo tengo que abajo dos Arriba, izquierda ¿Qué onda? Ah, ya, abajo dos Arriba dos Pero es que no sé qué onda No, no, voy a perder porque no sé qué onda Pero sí hago bien las cosas ¿Cuál sigo? ¿La de arriba o la mía? No, 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 ahora sí perdí Ah, encima no hice nada, cedo No sabía qué hacer Bueno, ya venían cinco mejores Voy en tercer lugar Esas crias son para mí las que vienen Muy cierto Ojalá que le toque uno Uno, dos Le doy un dado Le toque uno, dos, tres Uno, dos, tres para que me detengan a mí Uno, dos, tres No, demonios No, yo quería esas Un dado se van a pegar al lado Apenas Otro minifuego Ahora si voy a ganar Ahora si voy a ganar ¿Cuál elijo? ¿Los pinchazos o la fiebre de champiñón? A ver, unos pinchazos Deslíjate de la cadena Abajo y activa las bolas de pincho A ver si me responde bien el control de Will para enseñarme Ah, ya No, no A ver si me responde No, no Pero mueve tu pincho Pero mueve tu pincho No, no Más con el control No, no Ten lo esposo de rapida No, no No Voy a ganar Pueba Pero fuerte Pichu No, no Pero mueve tu pincho No, no Pero te muevas No, no De lo que me hagan No 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 ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Ya te llegué! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Apenas que gané Eh, la escuela ya está en su comasco, ¿eh? Bien, 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 bien Bien, 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 bien... ¡Oh! Estrellas feas Ese Yoshi ya va a subir a la plantita Un dado de 1, 2, 3 No. Qué temporadas estrellas feas ¡Vamos! ¡Más de dos! Ahí viene el jefe, perfecto Según, como yo jugué ayer El que mata al jefe obtiene más estrellas Y el que le pide más La Kitu Para atacar a la Kitu debes golpear los bloques cuando aparezca alguna imagen de Balminelli Ok, con dos ataques Vamos a ver Adelante, adelante, vámonos Una bala, una bala, una bala Una bala, una bala Una bala, una bala Y no se me hacen dos balas Vámonos, no está bien, no más aquí Pero no se me hacen dos balas ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Ah, ahí está! ¡Una bala, una bala! ¡Uy! ¡Córrele, correle, correle! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Pint! ¡Mando! ¡Aah! Ay señor Uy pero chino ese mal Pero no 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 Ah pero mal y mal Pero ¡Venle! ¡Ciento se murió! Golpe de gaseo Placer de gaseo para mi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¿Por qué había nadie? Ah porque cayó en un lado ¡Vámonos! Tengo Tengo 10 más Perfecto Tengo Ya nos caímos Ni con un chai nos salva ¡Nooo! Están bien ¡Niguitos 10! ¡Niguitos 10! ¡Niguitos 10! ¡Nooo! ¡Qué churrazo! ¡Nooo! ¡Qué churrazo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Niguitos 10! ¡Kan WILL! ¡Vámonos! Me pidieron un dado extra. A mi no me han dado labios, que fuera de casa. ¡Vamos tú! ¡Cinco! ¡Vamos, dos! ¿Y yo qué? ¿No me dejaron nada? ¿Me hacía sorpresa? Otra vez al lado. Bueno, está bien, entonces. No me... Después sí voy yo, así que estoy cambiando con otras estrellitas más. Una bala. ¡Bienfeito! ¡Vamos a juntar moneditas! Aquí el chiste es llegar hasta allá. Y el que cayó, él dice, ¿quién tira primero? ¿Quién tira después? Se me eligió a mi primero. Y ya valió madre. ¿Por qué no gané nada? Y ahora él dice que elige al otro. Él sí ganó. ¡Vamos por la detrás! Y ya valió, y sigue el tercero. Y se dejó para el final. Y se puso a Yoshi, ¿vale? Y se las queda Yoshi todas. No, porque Yoshi va ganando el tercero. ¡Mira uno! ¡No! ¡No! Se las quedó todas Yoshi. Ya valió madre, porque ya me rebasó. Por una. Que voy yo y no hay nada, güey. Eh, no me importa. Gracias por un regalito. Un dado de uno, dos, tres. Perfecto. Servirá de algo. Después de traje mi juego. Vamos por otro cinco para ganar el 8. Una carrera de motos. Una carrera de motos. Ahora díganme cómo manejo mi moto. Y con eso llego de volada. Aprovecha la rampa. Ok, controles. Acelera con dos. Y con uno. Y este congela. Ahí está para liberar. Ok, con dos acelera. ¡Listo! Vale, mis canalitas. ¡Adelante! ¡Pero puta madre! Pensé que era diferente el control. ¡Mirate! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Mirate, cabrón! ¡Me das! ¡Pero déjame pasar! ¡Pero puta mierda! ¡Pero quítate de aquí! ¡Ah, pero puta! ¡Pero quítate. ¡Pero quítate! ¡Déjame pasar! ¡Jógate! ¡Casi nada nada! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dile que no! ¡Dile que no! ¡Dile que no quieres regalitos! ¡Vale, Mantis! ¡Regalitos! ¡Quitaémonos qué tan cosas! ¡Ah, patente! ¡Sí! ¡Vamos a batallar por 13 cuates! ¡No! ¡Les van a quitar 3 estrellas a todos! ¡Buenos nicho! Si han consumido grandes. ¡Nadchase! ¡Naddo Doble! ¡El escondido de Toad! ¡No sé cómo se queda! Fíjate bien en qué casa entra Toad y ve a hacerle una habitita más general. ¡Ok! Dos para llamar su puerta. Perfecto. ¡No me lo vas a Toad! ¡No me lo vas a Toad! ¡No me lo vas a Toad! ¡Ahí está! Ya lo vi. A ver, yo veo dónde te metes. A ver, no, mira de vista No, mira de vista ¿La verde? Ok Se fue para acá, se fue para acá Yo lo vi, se fue para acá No, ya lo vi Está ahí No, ya me ganó este cuate ¿Qué? No Yo lo vi, no, verde, pero Pero, ¿qué pasa si me estoy en otro lado? Yo voy a subir atrás Yo toco en todas, me vale mal A ver, ¿dónde está el pinchito? ¿Qué es tu neta, no? No, voy a perder No, si no se fue ese cuate ¿Y por aquí no hay más casas? En esta creo que está Ay, se va a acabar el tiempo Y no sigo sin encontrarlo Creo que se me ha de abajo Ya la encontró Sí, ya la vi Ya perdí ¿Dónde está metiendo? No lo veo Se acabó Mi nortea Ya la acabo de estar ahora Y gracias por mi Es que ya no me dieron mi madre Y voy perdiendo No, no te voy a ganar más Y voy perdiendo ya Voy un segundo No se me puede pasar ¿Quién va, Yuchi? Yo estoy de Yuchi ¿Quién va? Estoy de Yuchi Va lo que cuate Vete a la izquierda Vete a la izquierda Vete a la izquierda Ah, era el coño Ándale, Yuchi Te quise Tú vas ganando Ya Me voy a ir a ir a ir Sí Uy, eso Mira Y esto que Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y me las quedo Uno, dos, tres Puuu Yo quería ir a ella Te dono un montón Bueno, perdón Te riego Pero con esa idea No, 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 no Cambio Seguí a Yuchi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguí a Yuchi Me saltaron Bien, todas van perdiendo Aquí tenemos que ir a la izquierda Que se ven y está Anda, ya van por cansa Que te quiten cosas Revolución Bowser Jugado en la mitad Uy, te vas a jugar En la mitad De las estrellas Todos o nomás tú No, son todos 62 62 Cuando acabe la batalla Te puedo ganar 31 No, mamás Este juego vale mucho Ponte al mando de una Build Bala Y busca la victoria En este pirámide Carrera Sujeta el mando De la horizontal Está entiéndalo para moverte de un lado a otro. ¡Es una carrera! Ok. Ahí hubo ahí esta mina B. Tierra derecha. ¿Cómo no voy? Ok, voy manejando mi carrito, please. ¡Oh, no! ¡China su madre! Pensé que era con alguien otra cosa. Voy a perderlo. Eso es muy desesperado. No me puedo dar deje de perder. Y la rápida rápida, la rápida, la rápida. ¿Qué susto vos pensé que era con alguien otra cosa? ¡Uy! 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 ¡Qué señora! Y el pinojo de la cima de la cama, no me gusta jugarla. ¡Es blanca, mierda! ¡Ah! ¡Viva ese malo! 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 ¡China madre que era el cuarto! ¡Puta madre! ¡Ahh! ¡Chucar que se quedó mucho el… ¡No, no, no, no! ¡Ya me chino! No, mal, ok, yo no se fue Vale, pues no voy a caer en Bowser Eh, me dejaron con 17 No, 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 no Y luego me asaltaron de turno Bueno, creo que en esto me voy a perder Y se acabó No, pues Último jefe, lo voy a matar, que sea Oye, chico, no se me desespera un poco Las partes moradas son un punto y las rojas tres Dos para saltar y dos para treinta Me voy a dar las tres, que se va a tres momentos Porque esta cosa ya va a acabar y yo voy a perder Listo Ah, pero el frío, ¿qué es? Está tres Está tres No se me da, no se va, ya se me hace fue Pero sal, chico, y va No le pide, le treinta Ya sin capo Ya sin capo ¿Qué valios quebran? Ah, pero por la madre Dale, güey ¿Cómo está? ¿La oruga? Ah, que ques ¿Qué valios quebran? 15 en la torre, con 15 no me va a servir de nada, vamos, 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 sujeta el mando con la quita, vamos a ver cuántas son, bravo Daisy, buen trabajo, veamos, veamos, y me dan 15, acabo, no vi cuántas me dieron, bueno, me partieron últimas estrellas, iba perdiendo, las esperas son de la mala suerte, oh, yo tuve mala suerte, yo tuve mala suerte, no, 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 y ahora de los minijuegos, yo, yo gané más minijuegos, yo gané más minijuegos, échala para acá, échala para acá, échala para acá para Daisy, bien, 5 más, y ahí los dados, ¿quién avanzó más? No, ya va, yo casi no me tocan, me dejaron tirar bola detrás, y bueno, a pesar de que, quién ganó, quién ganó, quién ganó, no, no, échala para la izquierda, échala para la izquierda, chingas, se cayó, no, 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 no me tire, chingas, no, 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 no. A la una suerte la jars en la DA, te todos canten bien, no te burles. Pues que es el tercer lugar después de todas. ¡ untilón, ya habacen! Bueno, Puyo Sirvecus Y nos vemos en la próxima Es más, vamos a comprar Vamos a aprovechar para comprar Un carrito nuevo Sí, sí, vamos a comprar un carrito Ah, yo quiero un carrito A ver, ¿cuál me gusta? ¿Qué modelo tienes? Ranchera, turbo mecánico Vamos a ver Móvil, alfombra mágica A la alfombra ¿Qué pasa con la alfombra? Y la alfombra Bueno, creo que ahí no va a ser para ver Es más, ni siquiera me alcanza dinero Bueno, nos vemos en la próxima Nah, ya está Ya, ya, sono Yaaa